En esta situación, observo a la gente y veo confusión Las nuevas escuelas solo piensan competición Y tantos juegan hacia el patrón Les doy one shot, no aguantan presión Cantan y hablan cosas que no entienden Es que no lo tienen, no saben, no pueden No hay por qué se entienden, no hay por qué en la paración Si es que no tienen competición Parecen en condición Y tantos juegan hacia el patrón Y debole con el payano Y debole con el payano Y yo en mi gente La banda presión Las bandas que son Y tantos juegan hacia el patrón Para que se que no entienden Y se piquen hacia el patrón Tan cual Hoy ya está jugando Pa' napearme de violencia A mi oído se le acabó La potencia Tengo mi criterio formado Distingo que tiene sentido Y que es diferencia Y si no conmigo la diferencia Visita tu nascola de urgencia Y verás que lo que estás cosechando hoy Mañana para tus hijos será de herencia Así que va No me estén hablando de gran Esa no es la solución Miren cuánto amanecen Muerda pan Pó, 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 pó Ahora se ha llegado Paz, pón Diga No son regueto Piden respeto Subarra que se quiden Quien quedó Diga Cuál, cuál, cuál No aguantan presión Actuál, cuál, cuál, cuál Que no son regueto Piden respeto O mundo les va morder Cía 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 ¡Gracias!